Hola, buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Batman Arkham City, estamos en el capítulo número 2 de nuestra serie de Batman Arkham Y bueno, pues nada, aquí estamos, si recordáis Suéltame y lucha como un hombre Cállate que te pego un batarang Bueno, entonces si recordáis, estábamos aquí hablando con esta mujer, con Catwoman Y entraba un tiro por la ventana, vale, entonces lo que tenemos que hacer es escanear el lugar para ver de donde viene Y buscar Aquí la tenemos Evidentemente para trocar una línea recta necesitamos dos puntos Un buen francotirador, eh Un buen francotirador Antes de nada, antes de seguir, tengo que deciros Que, eh, no, no tengo ni idea de por qué Eh, me graba, o sea, el juego El protocolo 10 comenzará en 10 horas De por qué el juego me graba, eh O sea, por qué el programa que tengo para grabar Que es el programa con el que grabo todos los Todos los gameplays que subo al canal Eh, este en cuestión El Batman Me lo graba Como el más pequeño Entonces, no tengo ni idea de por qué es casualmente Con solamente este Con este juego De todas formas Intentaré A la hora de editarlo Intentaré cambiarlo para Para ver si puedo por lo más grande Pero es que me fijé Que el primer capítulo Pues había salido No, 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 no Que el primer capítulo había salido En pequeñito Que no quiero subirme Me cago en ti, Batman Baja, cojones Así que, bueno Intentaré subsanarlo Para el próximo O sea, para este Directamente Y vamos allá Salgamos a la fría Gotham City No, Arkham City ¿Sigue ahí dentro? Eso creo Se oye alguien ahí dentro Cierra bien esa puerta, tío No quiero verme cara a cara Con Batman No habías dicho que era Batman ¿Por qué diablos seguimos aquí? Deberíamos huir o algo ¿Tú crees? No seas estúpido Si dejas esa puerta cerrada Hola ¿Qué? Encantados de verme, ¿verdad? O sea, que dos tíos Estén cerrando una puerta Y que no me hayan dejado abrirla Me parece del todo surrealista Teniendo en cuenta que soy Batman Y se supone que Que tengo la capacidad De planear Y todas esas cosas Se supone que tengo la fuerza suficiente Como para poder Librarme de dos tíos Que están cerrándome una puerta Pero bueno Como no he sido yo el que he hecho El juego ¡Pam! Batman gana Pues sí, ya lo sé Vamos para allí Sigamos El esto El camino ¡Oh, yo quiero! Ir cogiendo ya cositas Cositas guays Sí Ojo Está ahí El hispano A ver Atacar en caída Vamos a ver Uno Otro 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 Y otro Y otro Y otro Y otro más Y venga para ti Y venga para allá Vamos Y zasca Uy, eso tiene que doler Con todos los Con el antebrazo ese Que tiene el Batman Parece que Harley Quinn Está dentro Esa horrible mujer Le estará tendiendo Una trampa seguro No te preocupes Alfred Quinn nunca fue muy lista Todo irá bien Eso es verdad Pero Siempre consiguen Atrapar a la Batman Eso es curioso Que por mucho que no sea lista Siempre consiguen atraparle Luego este sí Este hombre Se deshace fácilmente De ellos Pero ¡Oy, Batman! ¡Oh! ¿Qué? Encima te quejarás A la señora Bicho raro O esta gente Se lleva un palazo En la cabeza Creo que deberías Hacer lo que dices Sería una lástima Que me manchese de sangre Este conjunto tan bonito Es que te he dado Otra hostia ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? Hmm En fin La cosa está así Mr. J No está para muchas visitas Ahora mismo O sea, el Joker No se encuentra muy bien Y ese idiota de la doctora Que le he enviado No le ha ayudado Hasta estos pringados Son más espabilados Estos chicos Te mantendrán entretenido Si intenta algo raro ¡Matadle! Vale O sea, la idea es Vamos a ver la biografía Del personaje Número de verdadero Doctora Harleen Fischer & Quill Profesión Criminal Profesional Residencia Gotham City Corro de ojos azules Ta-ta-ti-ta-ti-ti-ta-ta Vale Primera aparición Batman Harley Quinn Número 1 Octubre de 1999 Vale Veo la geografía de mis narices Atacar a unos matones armados de frente Es un suicidio Tengo que desaparecer Y eliminarlos en silencio Uno por uno Te muevas Batman Ahí lo tenemos No saben dónde estoy Bien Mejor que sigan así Tengo que estudiar la sala Planear mis tácticas Muy bien Cuatro matones Todos armados Y dos rehenes Esto es fácil Dos rehenes Dos rehenes A dos rehenes Que los tienen Que los tienen ahí cogidos Acaba de ponerme más fácil Que me acerque Voy a morir aquí dentro Está aquí dentro ¿no? Sí Eliminación Estando junto Todo el panel De madera ¡Faz! Estás a salvo No haga ruido Pobrecito Este tipo de cosas En plan de Iluminación silenciosa Este tipo de cosas De Puedo hacer esto Puedo hacer lo otro Solo pasa ahora Porque esto es una especie Como un poco Tutorial Doble iluminación Venga No ¡Faz! Luego ya todo el resto del juego Tú 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 mismo tienes que ir pensando Todo lo que vas haciendo Me acuerdo que Subir nivel Bienvenido al Wattage Selecciona la mejora De la pantalla De la selección De Wattage Intento para continuar Batraje Movimiento Dispositivos Batarán Batarán Control remoto Batarraje Explosivo Vale Todo esto lo tenemos Perdido un de humo Nuevo Vale Desarmar con garra Esto es interesante Vale Apuntar Disparar Batgarra Dos Batgarra Disparo rápido Vale Mejorar ¡Hala! Mejorado De nada hombre A ver que me cuentas Capitán Algo tendré que hacer Aquí No No me acuerdo No me acuerdo Por aquí Puede ser Puede ser Que sea Por aquí Por aquí Por aquí Subiendo Me sube La bilirrobina Aquí Unas escaleras No las veía No veía Las escaleras Vamos Para afuera No sé Habrá que salir O no Pero Ahí está Ahí está el arma Parece que está Controlada A distancia Por el Joker Escanea el rifle De francopiador No lo encuentro No lo encuentro Aquí está A ver Ahora coño Me da Me da que no es del Joker Hombre Está hablando Del final O bueno De todo lo que viene siendo El Batman Arkham Asylum Que digamos que es el primer juego Oh oh Bombas 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 En el Batman Arkham Asylum En el Batman Arkham Asylum Como os digo Aparecía Joker Es el El villano principal Básicamente Y la idea Era que al final Se Convertía en monstruo O sea Gracias al veneno De De Bain Uh Vale Recoger trofeo de enigma Hola caballero oscuro Eso te ha parecido fácil Estaba previsto No era más que un simple avance De lo que se avecina Te arrepentirás de intentar vencerme Resolverás mis acertijos Y coleccionarás mis trofeos Tal vez no quieras Pero debes hacerlo Es una cuestión Es una cuestión de vida o muerte Es una cuestión de vida o muerte Muy bien Vale Pues eso La idea es Ir Es ir cogiendo Trofeos de Enigma Por todo Arkham Así que bueno Esa es otra cosa Que tenemos que hacer Vamos a ver Eh Potencia de la señal Del Joker Por allí va bajando O sea que No Potencia de la señal Está yendo Va Para allí Vale 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 Tengo que ir A ver Tengo que venir para aquí Para el distrito industrial Que es donde está el Joker Así que justo Hacia el otro lado Estas conversaciones Que se escuchan Bastante extrañero Blas Vale Probablemente Tengo que entrar en No En esa no En la que me marque Que no volvieses Con las manos vacías 121 Todavía está un poco lejos Lo he intentado Te lo juro 198 38 Son muy pesados eh Los que están hablando Todo el rato Son muy pesados Lo digo Lo digo Strange El profesor extraño Eh A ver A ver 55 56 54 55 55 54 56 56 56 57 57 59 56 57 57 58 59 60 58 58 Vale. No sé exactamente dónde es. Por aquí. Me imagino que eso es la chimenea principal. Sí, y tú de cabeza, a ti que sí o no. Sin ningún tipo de problema. Total, ¿para qué? Aquí hace un poco de calor, ¿eh? Yo lo digo. Deslizarse al correr. ¡Uh! Salta, salta. Vale, a ver. Vale. Uno, dos. Lavadgarra. Y tiramos de esto. ¡Oh, yeah! ¿Ahora ya puedo saltar o...? ¿O cómo lo es? Caer, zasca. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo, niño! ¡Qué mal rollo! Colgarse la cos... Control, espacio. Aquí tiene que hacer mucho calor, ¿eh? Caminar sobre la barandilla. ¡Uh! Esto no me gusta nada. ¿Y ahora qué? Salta. Y salta. Porque siempre hay que ir hacia abajo cuando entras por este tipo de cosas. Toque... Toque... Detectible. ¡Uh! ¡Hazel explosivo! Ahora sí. A ver... A ver... Esto no, ¿eh? Toma, hostia. O... Va a haber que... Salvarla, seguramente... No, por aquí es por donde he venido. A ver... Vamos a centrarnos un poco. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Me hace una cosa. Opciones de audio. Volumen diálogo. No, volumen música. A ver, ¿por qué no me deja seleccionar? Ah, porque ya se ha seleccionado. Esto está al... Esto es al máximo. Bueno, no sé. ¡Uh! Tenita. Ahora sí. Vayamos por aquí. ¡Qué bonito fuego! Por aquí no hay nada. Así que a la derecha. Ah, por aquí, por aquí. ¡Uh! A ver, vamos a ver una cosita. Que ahora no se escucha absolutamente nada. La música nada, pero los efectos especiales. Ahora. Vale. Ahora sí. Ya decía yo que estaba todo... Demasiado en silencio. Hmm. Esto está... Demasiado lleno de gente. Pero bueno, como tampoco tenemos que hacerlos... Hacerles frente a ellos. Pues de momento. Pues no hay ningún problema. A ver. Un, dos, tres. Vale. ¿Y ahora? A ver. No tengo ni idea de dónde ir ahora, eh. La, la, la. La, la, la. Pues... Por aquí igual. Ah, sí, 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 sí. Eliminación. Y ahora sí que sí, se ha montado aquí la de el pulpo. En un momento. ¡Zas, zas! ¡Oh! ¡Qué daño! Otro combo. Otro combo. Otro combo. Esto es como en el Batman... No, como en el Sombras de Mordor. Que te va contando ahí los golpes que le vas dando aquí a... A los amigos. ¡Toma! ¡Pumba! Y... Y te permite hacer eliminaciones y combos así especiales. Pues ya ves que no. Soy bastante persuasivo. Es imposible que llegues hasta Mr. Hawk. Aquí arriba, esto no se salvo. Tú quédate ahí abajo. A ver si... ¡Mardes! Verás. La que se prepara ahora. Alfred, el Joker está encerrado en el despacho del director de la familia. Pero es imposible llegar hasta... Seguro que encontrará una solución, señor. Claro que sí. Unos matones se han llevado a una doctora. Voy a buscarlo. Y luego me encargaré. Anda, que... Que es de gran ayuda, ¿eh? El hombre este. Vale, objetivos principales. Interrogar al Joker para destapar el protocolo 10. Salva la doctora de los matones del Joker. Vale, estamos aquí. Y se supone que tenemos que llegar hasta aquí. Así que... Por esta puerta tendremos que salir seguramente. Sí, por aquí. A ver. ¿Está abierto? Sí. Y aquí... Venimos por aquí. Escanear. Vale. Es que no hay trofeos actualmente inalcanzables para irnos a mapa y recogerlos más tarde. Estupendo. Es suare. Por aquí. ¿Por qué siempre hace este calor en este tipo de sitios? En plan, todo humo. ¡Uuuh! Colgar. ¡Ole! Muy bien. Se supone que si ahora uno de estos capullos viniese por debajo de mí... El mundo entero se olvidará de su nombre. Pues le... Y entonces, yo me quedaré con su Harley. Le hubiera... Le hubiera... Le hubiera podido colgar... Eliminación silenciosa. Venga, va. Ahora que no se enteran de nada esos dos. Y ahora... A por estos. ¡Faz! Eso ya no es tan silencioso porque la hostia... Bueno, pues la hostia hostia es. Y vamos a ver. Tenemos algo por aquí. Supongo que esta va a estar cerrada. Ah, no. Está abierta. Cámara de fundición. Pero ese... ¡Uuh! De cuclillas para moverse... Vamos a ver... ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis. Seis. Vale, doble eliminación. Nos los cargamos tranquilamente. Vale, por aquí no hay nada. El siguiente lo tenemos tal que aquí. Voy a ver si puedo colgarme. A ver si este viene por aquí. Y lo dejo colgado. Con la rueda el ratón subiría. Con el control caería. Pero... Teóricamente, cuando pasa por debajo... A ver, a ver, a ver, a ver. Eliminación invertida. Ahí lo tenemos. Le coge... Vale. Ah, ese no lo había visto yo. Venir no va a venir ninguno porque... Me he encargado de ellos. Pero... ¡Zasca! Control clic derecho para eliminar el suelo. Vale. Vale, vale, vale. Y ahora... ¡Uy! Venga, abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Coño, ábrelo. Uf. También abre esto, pero... Suavemente. No haga ruido. Este muerto... Monreal... Batman no mata, en realidad. Batman lo que hace es dejarles KO. Les deja inconscientes. De hecho, si luego los miras... Aquí pone... Estado inconsciente. 40 latidos por minuto. Ese de ahí, por ejemplo. 40 latidos por minuto. También inconsciente. Pero no lo mata, tío. Eso es lo que me falla a mí. Que... Que no... Bueno, sabes, ¿no? Que podría... Darle más cosas. Ataques críticos. A ver. Atacar nada más terminar el movimiento anterior. No, esto de momento no. Pero... Me gustaría... Contraataque sí tiene, ¿no? De momento. Contraataque, vale. Vale, vale, vale. Pues... Como especial. Este movimiento de combate se llama... O sea, llama a una banda de murciélagos para atacar y desorientar a todos los enemigos en tus cercanías. Para mayor impacto, colócate en medio de un grupo de atacantes antes de efectuarlo para maximizar el número de enemigos alcanzados. Este movimiento de combo especial solo puede realizarse cuando tu puntuación de combo alcance un por 8 o superior. Vale, este es mola. Vale, y ahora a por la doctora. Y en cuanto la rescatemos... Dejamos el capítulo de hoy. Y... Por favor, sácame de esta cosa. La semana que viene más y mejor. A ver qué nos cuenta. ¿Qué le pasa a esta gente? Esa loca se cree que puede curar al Joker. ¿Qué le pasa? Tiene algo en la sangre. Una especie de toxina. Y le está matando. Culpa a una cosa que se llama Titán. ¿Titán? Sí. ¿Sabes tú de qué está hablando? No paraba de hablar de su última risa. Ah, 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 doctora. ¿No se supone que esa información es confidencial? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabe lo que estamos diciendo? Sería fiel en esa fuerza, chicos. No queremos que los duchos se escapen. Al menos así no entrarán. Estamos a salvo, ¿no? Espere aquí, doctora. ¿Qué diablos estás haciendo? Tengo que salir de aquí. Alguien tiene que detener al Joker. Quédese aquí. Estará a salvo. ¿Estás seguro? Si oye venir a alguien, escóndase. Volveré. Carga eléctrica remota. Tenemos un nuevo juguetito. Que, por un lado, puede cerrar la puerta y por otro puede abrirla. Estupendo. Pero bueno, por el momento... Oh, también sirve para romper cristales. Y si le doy. Sí, en plan malvado al... A la doctora. ¡Ah, está inmunizada! ¿Y si hago tiro al plato con el compañero ese? Bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Y la semana que viene, el viernes, más y mejor. Por el momento, vamos a dejar aquí el capítulo. Y... Nada. Suscribíos al canal, aquellos que no estéis suscritos. Que os haya gustado el vídeo. Y esos pulgares hacia arriba. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!